Voy a compartir contigo hoy una guía paso a paso para poder afrontar con conocimiento de causa, con estrategia y habiendo hecho los deberes previamente, ya sabes que me gusta que se esfuerce la persona antes del premio. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del Black Friday, que ha cogido tanto protagonismo en los últimos tiempos, concretamente en España, pero en general en todo el mundo. Pero no tiene nada que ver el origen de este día con las compras tal y como hoy lo asociamos. Hoy hablamos de Black Friday y pensamos en todos los descuentos que se van a producir ese día. Estamos hablando de finales de octubre porque ya se ha ampliado también la horquilla en la que el Black Friday vive o tiene cabida. Bueno, el Black Friday que sepas que se remonta a Estados Unidos y aunque hay distintas teorías de este viernes negro, que ahora te diré, bueno, una que ya está descartada hace alusión a la época de la esclavitud. Entonces, la siguiente hace alusión al día concretamente 24 de septiembre de 1869. Esta información la he investigado en National Geographic, en la parte de historia, en la que dos personas, dos agentes de la bolsa de Wall Street, lo que trataban era de acaparar todo el mercado del oro. Para ello intentaron, bueno, a través de sobornos, a través de estrategias, con algunos jueces, algunas otras personas influyentes, pero el precio del oro se desplomó en contra de lo que pretendían y muchos inversores se arruinaron. Entonces, pasaría a llamarse como el viernes negro. ¿Cuál es realmente la historia que a priori perdura? Pero bueno, no tengo la respuesta. Es, bueno, en Filadelfia se colapsó después del día más famoso en Estados Unidos, uno de los más importantes, que es el Día de Acción de Gracias y llegaron muchísimas personas para hacer sus compras de Navidad a Filadelfia. Entonces, querían también asistir al día siguiente a un partido de fútbol y los policías de allí, de la zona, lo que hicieron fue bautizar como ese día en el que se colapsó como Viernes Negro. Distintas historias, distintos orígenes para una misma realidad que es la que estamos viviendo hoy nosotros. ¿Y cuál es la realidad que estamos viviendo? Pues estamos viviendo que a finales de octubre, de repente los precios caen, hay ofertas, pero caen siempre. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver. Te voy a compartir ahora una guía, una guía, una serie de pasos que puedes ir siguiendo para afrontar este Black Friday.